Esa niña me dejó un pica Esa niña me dejó un pica Esa niña se lo lleva todo Sin darse cuenta que ahora Si me ha dejado un pica Es un domingo por la tarde Y pasé, te miro mi reloj Ojalá la ilusión se me desploma Porque pasaron las horas Y ella nunca apareció Nos conocimos la otra noche Y bailando fue que me atrapó Y yo no pude contenerme Hasta que quise besarle Y ella me lo permitió Esa niña me dejó un pica Esa niña me dejó un pica Y algo rota Esa niña se lo lleva todo Sin darse cuenta que ahora Si me ha dejado un pica No hice más que dar la media vuelta Enseguida desapareció Compa, la ilusión se me desploma Porque pasaron las horas Y ella nunca apareció Y yo pensé que con tener sus labios Iba a conquistar su corazón Ahora que en el sueño he despertado Y me ha dejado abandonado Se me llevó todo mi amor Esa niña me dejó un pica Esa niña me dejó un pica Y algo rota Esa niña se lo lleva todo Sin darse cuenta que ahora Si me ha dejado un pica Pica, pica Y que viva la salsa En el medio del salón Esa niña me dejó un pica Pica, pica Una noche yo entre trajo De ella yo me enamoré Esa niña me dejó un pica Pica, pica Y que viva la música latina Mira fue donde yo me crié Esa niña me dejó un pica Pica, pica Ay mira me dejó un pica Ay mira me dejó un pica Esa niña me dejó un pica Pica, pica ¡Vamos! ¡Mira la morina! Canario cantando La gente rompeando Y yo vengo arrollando ¡Santo Domingo! Al que agarra media vuelta Ella desapareció Pica, pica Del remate yo he quedado Pica, pica Enrujao, enchulao Pica, pica La tira como la tiene La tiene de medio lado Pica, pica Pica La moña, la moña, la moña Que rico en yo Pica, pica Un aplauso no hay narines Que te han mirado ¡Vamos! ¡Eri Torres! ¡De la comita! Me embrujo, me dejó Me embrujo, me dejó Me amarro Me embrujo, me dejó Ay que como un loco me insuló Me embrujo, me dejó Es que las mujeres así son Me embrujo, me dejó Dale la vuelta bailando a mi riquezo Me embrujo, me dejó Ella me dejó, ella me dejó Ella me dejó, ella me dejó Me embrujo, me dejó Ahora cantando lo digo yo Me embrujo, me dejó Mira bailando se voltó Me embrujo, me dejó Me dejó, ella me enchuló Me embrujo, me dejó Ay pero que bonito lo digo yo Me embrujo, me dejó La moña, la moña, la moña sonó Me embrujo, me dejó Ella me dejó, ella me enchuló Ay, mira la moña, la moña salón Y camina la rosa latina Me cruzó, me dejó, como un loco bien chulo Me cruzó, me dejó, es que las mujeres así son Me cruzó, me dejó, hará que tanto lo diga yo Picao, 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 picao ¡Que enamorado! ¡Vamos! ¿Cómo está mi gente? ¡Arriba latinos! ¡Arriba! ¡Arriba latinos! ¡Arriba latinos! Gracias.